Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Empresarios de Arauca han denunciado que los vehículos que vienen realizando la importación de material a Colombia desde Venezuela se encuentran totalmente deteriorados. Al parecer las placas no se encuentran habilitadas. Empresarios de la capital araucana hicieron llegar algunos videos del pésimo estado de los vehículos que realizan la importación de materiales a territorio colombiano. Así que grabamos aquí del puente internacional. Mire, requieren de las llantas. Las llantas de las mulas son lisas. Mírelas. Mire, el repuesto es este, de la llanta que viene el vecino país. Mire, la mula, con la llanta el repuesto. Este es el repuesto que cargan ellos. Para el empresario Giovanni Colmenares dijo que los automotores que están importando bloques no cumplen con los requisitos. Afortunadamente yo tuve una empresa en Orichuna, Venezuela, y yo hice importaciones de Venezuela para Colombia. Pero a mí me exigían que esos carros estuvieran al día, habilitados, que no estuvieran en malas condiciones. Y encuentro aquí que las que están importando bloques, que me están perjudicando a mí, como empresario araucano que soy, que manejo 45 empleos directos y muchos indirectos, y me están pasando carros que no están habilitados para hacer ese tipo de importación. Según el empresario, las llantas de los camiones están desgastadas y las placas de los vehículos al parecer no están habilitadas. Usted le ve las llantas, esas llantas no sirven para nada. Ahí están las placas, yo quiero que le exijan al señor de la DIAN que le pidan la documentación de esos carros. Ahí están las placas, a ver si es que en realidad están habilitados. Yo no creo que ese carro esté habilitado para hacer una importación internacional. Así como le exigían a mí cuando tenía la empresa en Venezuela, que tenían que ser carros en buen estado, buena calidad, y ahorita no entiendo por qué están pasando ese tipo de carros, que estoy seguro que no cuentan con todos los requisitos de ley para hacer este tipo de importación. Los empresarios han denunciado ante la DIAN en Arauca, pero no han tenido ninguna respuesta. A la DIAN yo le envío un oficio, claro, yo tengo ahí el oficio, te lo puedo regalar. Él dice que todo está legal, pues yo quiero que me muestre que todo está legal, porque ahí están las placas de esos carros y necesitamos ver qué es lo legal de esos vehículos que cuentan con la habilitación. Si ese carro cuenta con la habilitación, estamos graves, porque una importación internacional con un carro de esos me parece gravísimo. Entonces, pues hermano, yo creo que ya es hora de levantar la cabeza y decir, ya no más, ya no más. Estamos cansados de que nos den duro y que a la gente que se le está pagando impuesto, a la DIAN, se preste para estas vainas, eso es el colmo. ¿Y que nadie diga nada? No. Al parecer el centro de descargue del material importado no cumple con los requisitos como lo muestran las siguientes fotografías. Resulta de que debe tener una bodega habilitada. Resulta de que aquí en Arauca no hay ninguna bodega habilitada. Ahí donde Fernando Álvarez, eso no es habilitado, eso es un potrero, eso no es ninguna bodega. Una bodega, ¿qué es? Debe tener techo y debe tener piso en buenas condiciones y todos los servicios. Y resulta que están dejando eso y botando en un potrero. Y aparte de eso, cuando está lleno ese potrero, botan a los lados, al lado del parqueadero después que uno baja del puente internacional al frente del recreo. Eso no es ninguna habilitación de una bodega. Aquí yo tengo las pruebas y tengo las fotos. Entonces, o jugamos limpio o qué vamos a hacer. Porque a mí sí me toca pagar, declararle a la DIAN y tengo que cumplirle a la gente que trabaja. Los empresarios manifestaron que prácticamente estas importaciones tienen en la quiebra a todos los empresarios.